Yo desde luego lamento que el Endacari no haya querido salir aquí a dar explicaciones sobre un hecho de enorme gravedad, aunque la consejera se ha querido escudar en si usted es contraria a la ONCE, que contrataron una mesa de debate, pero qué debate, señora consejera, si todos pensaban lo mismo, pero qué debate es ese, cuando se invita solo a los que están en contra, ninguna voz, ninguna voz que discrepe, qué debate es ese, dicen que su rechazo a la ONCE es frontal, hasta el punto de saltarse la ley, tan frontal es su rechazo a la ONCE que están dispuestos a pagar, a sobornar a medios de comunicación o a chutar a los amigos para que hablen más de la ONCE, pero esto es una respuesta adecuada de un gobierno, habla de contrastar opiniones, yo creo que nos está tomando el pelo, además lo triste es que usted tiene la cobardía de venir aquí encima a responsabilizar a los medios, prácticamente viene a decir que es que les vinieron los de Onda Vasca a proponer algo que ustedes no podían rechazar, pero ustedes no tienen una radio y una televisión pública para ofrecer debates serios sobre una reforma educativa, tienen que pagar a medios privados afines, a los que yo creo que no se sostiene su explicación, pero mire, le voy a leer, y aprovechando que está en el endacari, una ley que ha aprobado este Parlamento, se trata de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi, que yo creo que ustedes tienen la obligación de cumplir, yo no sé si se la han leído, señora consejera, mire, empieza así, empieza así, el principio básico y fundamental que debe regir la comunicación de las instituciones públicas con la ciudadanía es el de la información veraz, pero le voy a leer un artículo, el artículo 3, definición de las campañas institucionales, la campaña institucional de publicidad es toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje objetivo dirigida a una pluralidad de personas destinadas y que utilice un soporte público pagado, eso es publicidad institucional. Artículo 5, prohibiciones de la ley, señora consejera, señor Lendacari, prohibiciones expresas, dice el artículo 5, prohibiciones, no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o de comunicación que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias. Eso no se puede hacer desde otra institución con publicidad pagada y menos encubierta. Pero es que dicen, prohibiciones, no se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen, señora consejera, no se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la Administración o entidad promotora o contratante. Y yo le recuerdo que en esos reportajes ni aparecía que era publicidad y muchísimo menos que era publicidad pagada del Gobierno vasco. Mire, se trata de publicidad encubierta. Se trata, mire, con esto que le he leído, se trata de prevaricación. Se trata de prevaricación, porque esto es incumplimiento de artículos de una ley aprobada por este Parlamento que usted tiene la obligación de cumplir. Y tiene la obligación aquí de exigir responsabilidades a quienes tomaron esa decisión. Y si fue usted quien tomó esa decisión, es usted la última responsable y a la que le exigimos una rectificación expresa. Y si no, su dimisión. ¿Por qué? Esto es un hecho grave. Usted está tratando de manipular a la opinión pública. ¿Qué crédito pueden tener ahora esos medios cada vez que hablen de cualquier cuestión? Si no sabemos si están detrás ustedes pagando la información.